Estamos de regreso y continuamos con más noticias. Para nadie es un secreto que el cambio climático es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el planeta y la humanidad. Sus efectos se traducen en inundaciones, sequías, huracanes y todo tipo de desastres naturales que pasan una factura muy elevada, sobre todo a países en vías de desarrollo. El planeta Tierra es el único planeta del sistema solar habitado por el hombre, animales y plantas, el cual se formó hace aproximadamente 4.650 millones de años. Pero más allá de la historia, la Tierra es nuestro hogar, un enorme lugar que podría extinguirse junto a todos sus seres vivos a manos del mismo hombre. Su creación es tan perfecta que determinados gases que componen la atmósfera retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Y si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la Tierra sería imposible. Lamentablemente, algunos gases han aumentado de modo no natural por las actividades humanas y el uso, y por qué no decirlo, el abuso de los recursos naturales, como la quema ineficiente de combustibles fósiles, la tal inmoderada de árboles, la destrucción de bosques y contaminación de ambientes naturales y ecosistemas, lo que ha provocado cambios drásticos en el clima de nuestro planeta y el conocido y también temido calentamiento global. Un tema que preocupa a las autoridades a nivel mundial. Ante ello, en Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales busca impulsar la iniciativa Guatemala Huella Cero, que pretende mejorar la gestión ambiental y disminuir la emisión de los contaminantes. Y Guatemala, a través de esta iniciativa, pues quiere aportar un granito de arena a todo ese proceso a nivel nacional y también en algún momento establecer algunos co-beneficios que tiene la mitigación de gases de efecto invernadero hacia otros sectores principalmente orientados a la adaptación al cambio climático. El cambio climático es el causante de fenómenos naturales, como sequías y tormentas tropicales, entre otros, que generan serios problemas para el crecimiento económico sostenible y provocan pérdidas millonarias al país. Pérdidas productivas en el agro, principalmente tanto de fenómenos hidrometeorológicos como tormentas, huracanes, tan bien como el que se está presentando en este año, o sea, sequías. Todo eso cuantabiliza aproximadamente, es una estimación de 26 mil millones de pensables. Para la ministra Michelle Martínez, la prolongada canícula que se ha presentado en territorio nacional es prueba de la problemática y asegura que afecta directamente la infraestructura y actividad agrícola de Guatemala. De acuerdo al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Actualmente, el 32% del territorio guatemalteco está bajo el cuidado de las autoridades. Sin embargo, el departamento más afectado sigue siendo Petén, donde importantes ecosistemas podrían desaparecer. Hoy la Comisión Postuladora, encargada de elegir a los candidatos a magistrados de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial, recibió los últimos expedientes. Se espera que la nómina llegue a manos de los parlamentarios el próximo 23 de septiembre. Esta tarde concluyó la recepción de expedientes de candidatos que intentan ocupar los cargos de magistrados para Sala de Apelaciones del Organismo Judicial del país. Un total de 1.027 personas expertas en la abogacía se presentaron interesadas en integrar dicha candidatura, de la cual la Comisión de Postulación deberá elegir a una nómina de 256 personas que serán enviadas al Congreso de la República para que los parlamentarios puedan elegir a los 126 magistrados titulares y 126 suplentes que se necesitan. La Comisión de Postulación ahora dará inicio a la revisión de expedientes con el objetivo de verificar que todos los aspirantes hayan cumplido con la documentación que exige el formulario de integración. Las personas que no entrarán en dicho proceso de revisión serán notificados a través de un listado que publicarán los comisionados. Cabe resaltar que la población guatemalteca podrá emitir denuncias contra las personas que intentan llegar a los cargos públicos con el fin de presentar acusaciones donde se vean involucrados los postulantes. Se estima que para el próximo 23 de septiembre llegue al Congreso de la República la nómina de los candidatos idóneos. En otro tema autoridades de la SAT refieren que atendieron una citación del partido Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso de la República donde el intendente de fiscalización Ariel Guerra en compañía del viceministro de finanzas públicas Saúl Figueroa y el presidente del Banco de Guatemala Edgar Barquín dieron a conocer los avances de la recaudación del presente año. Los funcionarios aclararon que reportan únicamente estimaciones de los resultados para 2014 y las proyecciones se realizan en base a estadísticas de los indicadores macroeconómicos en varios escenarios. Más no se trata y lo aclararon enfáticamente de datos definitivos ya que continúa pendiente una discusión entre el Ministerio de Finanzas y la SAT.